Ana Brenda Contreras, le dicen sexy, pero ella afirma que no lo es, pese a que en algunas fotografías de sus redes sociales, Ana Brenda Contreras aparece sensual, la actriz afirmó que no se ve a sí misma como una mujer sexy, no me considero una persona sexy, pero gracias, no, 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 simplemente no sé, no me gusta definir a la gente, a mí tampoco, un día te levantas de un ánimo y quieres publicar algo y lo publicas, pero no siento que estuvieran atrevidas ni mucho menos, expresó Ana Brenda frente a los micrófonos del programa de primera mano, eso sí, agradeció los halagos y buenos comentarios que siempre recibe en las redes sociales, y aclaró que luego no es que quiera posar sexy, sino que a veces no puede esconder sus atributos, uno tiene lo que tiene también, si te pones cualquier cosa, pues ahí se ve, ¿qué haces?, señaló, al preguntarle si en alguna ocasión se animaría a posar con poca ropa para una revista de caballeros, la actriz comentó que por el momento no es algo que se haya planteado, no sé, no lo he pensado, lo pensaré, señaló de buen humor, aparte dejó claro que a su novio, el actor Iván Sánchez, no le molesta que suba fotos sensuales a su cuenta de Instagram, entre otras cosas porque ambos saben que esa no es la realidad, sino solo una plataforma para comunicarse con gente de todo el mundo, no, no, Iván no se molesta, ¿cómo crees?, no, no, hay que ser libre, cada quien es como es y eso es tu espacio, afirmó la actriz, quien actualmente está grabando la telenovela por Amar Sin Ley, que protagoniza junto a Julián Gil y David Cepeda, por Celeb.mx, 24 de enero de 2018.